El doctor Juan de Ormeño 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 Y el ingeniero estaba buscando alternativa en que los candidatos, algunos se fueran con el partido de la Capuñay Y otros se fueran con el partido de la Espiga, del Pastor Lai Entonces dentro de esa incomodidad yo le manifesté al ingeniero de que pues no podía ser posible Ya que bastante tiempo habíamos estado trabajando y esperando a la inscripción Y que no tuvieran personero Al final ellos habían presentado una solicitud con fecha del día miércoles Y dentro del estatus del Jurado Nacional de Elecciones Solamente son 5 días laborables para poder dar la confirmidad del sí o el no del nuevo personero Entonces en vista de esa situación me dice el ingeniero que si tenía Si que podíamos los candidatos que tuviéramos oferta en otros partidos Que tomáramos una decisión Entonces en ese momento me llama el doctor Allison Ya que me venía proponiendo de bastante tiempo para ir por su partido Pero ya yo tenía el compromiso con el arbolito Entonces Establamos la reunión Y en esa noche a las 9 de la noche En Lima nos hemos reunido Hemos conversado El día sábado sostuvimos también ya una reunión de trabajo Con mi equipo Con mi equipo Que me acompañan Y tomé la determinación y la decisión de ir con ellos Acepté la propuesta Y el día lunes A primera hora fuimos inscritos Y ahora pues pertenezco a Cañete Avanza En conjunto trabajando con el doctor Francis Allison Bueno y ahora hay que promocionar el nuevo símbolo Ahora ya Si Nuestro número es el número 1 Así es Somos un movimiento provincial Que solamente es provincia y distrito ¿No? Así que Estamos ya Antes eran 4 Antes éramos los 4 arbolitos Que era distrito, provincia, región y consejero ¿No? Ahora solamente tenemos que trabajar con lo que es provincia y distrito ¿No? En lo que es región y lo que es consejero Eso queda por estar de los votantes Porque son 2, 2 fórmulas que nos entregan a la hora de la votación Entonces la que nosotros llenamos es la de distrito y provincia Y este, el otro formato que nos entregan Que ya tendremos que tomar la decisión más adelante Por quien apoyar O simplemente nosotros nos Dar la voluntad del elector ¿No? Bueno, vamos a seguir nosotros difundiendo su plan de trabajo La propuesta que usted tiene Para los oyentes En el pueblo en general ¿No? Y vamos a tocar el tema de educación Doctor Cuente Dormeño Así es Mira, ve Como tú sabrás Aquí En lo que es mi perspectiva de trabajo Mi plan de gobierno Viene a ser el mismo Viene a ser lo mismo Lo único Quiero aclarar a la población Y decirle Que por un tema Un tema De fuerza mayor Tuve que asegurar La candidatura Tanto de los De mis regidores En general De la población Que me viene acompañando Entonces no podía correr el riesgo De quedarme sin inscripción Y por eso ahora estoy con Cañete Avanza Los proyectos son lo mismo Donde tenemos la represa Tenemos la bolsa de empleo Tenemos la casa Del adulto mayor Tenemos la forestación Del plátano Del mango Y la palta Tenemos lo que es La instalación Instalación de los drones Para lo que es Seguridad ciudadana El equipamiento Del hospital El tratamiento De las aguas hervidas La casa de la mujer El nuevo instituto Tecnológico La prolongación De la avenida San Pedro Las tribunas Del estadio De Buhama La casa Del La casa De los talentos La casa Del adulto mayor Creo que lo estoy Volviendo a repetir La cuna La cuna más Para los Para los niños Que Madre con Con empleo Puedan dejar sus hijos Y lo que es La Estinulación De la basura Y en base a la educación Quiero comentarle esto Dentro de mi programa Es una de las prioridades Que yo tengo Para poder darle La facilidad A todos los jóvenes Y a las personas Que realmente Quieran estudiar Yo quiero decirle Que para la educación No hay edad Como tú sabrás Luis No Entonces Invito Y convoco A que revisen Este proyecto Que es muy interesante Son tres formas Uno Nosotros Tenemos en mente Hacer una ampliación Y construir Un instituto Tecnológico Científico Pedagógico Con carreras De 18 meses Y con carreras De 36 meses La carrera De 18 meses Pueden ser Carreras técnicas Prácticas Como maquinistas De vehículos pesados Tractores Taladros Etcétera Puede ser También Todo lo que es La carrera De cosméticos Maquillajes Cortes de cabellos Masajes Terapias En fin Etcétera También Va Las carreras De contables Como asistente Contables Asistente Legales Asistente Para trabajos De arquitectura Etcétera Etcétera Otro tipo De carrera De 18 meses Para poder Manejar Montacargas Para poder Reparar Vehículos Para hacer Mantenimiento A los mototaxis Para hacer Balanceos De llantas Etcétera También Tenemos En lo que es La parte De lo que es Ayudante De soldadura Ayudante De construcción Etcétera Son carreras Son carreras De 18 meses Certificados Ok Donde Serán carreras De 50% De teoría Y 50% De práctica Quiere decir Que la persona O el alumno Que salga Egresado En este En este Tipo De carreras Cortas Ya sale Expedito A trabajar Luego Tenemos la carrera De 36 meses Que son carreras Técnicas Registradas Con título De la nación Donde Serían 50% También De teorías Y 50% De práctica Carreras En general Como es Agricultura Lo que es El tema De lo que es El sistema De riego Lo que es Mantenimiento De maquinaria Espesada De lo que es El tema Las carreras Contables Las carreras Legales Las carreras De ingeniería Lo que es El tema De reparaciones Y mantenimiento De computadoras Fabricación De software Etcétera Etcétera También Dentro de las carreras Técnicas Tenemos lo que es La capacitación Para los Profesores Para estudio Inicial Para lo que es Este La carrera De Desde nido Hasta La carrera Primaria Así sucesivamente Nosotros queremos Ir ampliando Y generando Empleo Para lo cual Se capacitarían Técnicos En lo que viene Ser la referencia De reparaciones De maquinarias De maquinarias Para lo que es La industria Como por ejemplo Para la industria De conserva Para la industria De congelado Para la industria De lo que es Testil Lo que es la industria De lo que es Los productos procesados Productos secos De transformación Para lo que es La fabricación De zapatos Zapatía Etcétera Entonces Nosotros lo que queremos Es dividir En tres maneras La El tipo A El tipo B 18 meses Esos 18 meses Puede convalidar Y luego estudiar La carrera 36 meses No Este En los turnos De noche Y Los que terminan Su carrera Técnica Ya con Título A la nación Vamos a hacer Un convenio Con la universidad De Cañete Para que se instale Ya sea en Mala O cerca de Mala Una Filiar De la universidad De las carreras De las carreras Profesionales Que en este momento Tiene la universidad De Cañete Pero un inicio Como tú sabes Construir Ejecutar el proyecto Tomará pues Un año O un año y medio Nosotros estamos Proponiendo A la universidad Instalar vehículos Que salgan En la mañana De Mala Este vehículo Viene recorriendo Desde Chilca Todos los Distritos vecinos Y en Mala Tendrá una sede principal Donde recogerá Al resto de alumnos Para poder prolongar Hasta la universidad De Cañete Donde El pasaje Va a ser gratuito Para los jóvenes Que quieran estudiar La carrera Profesional De cinco años Entonces En base a estos Tres grupos Como tú verás Estamos enfocando De que Mala Va a poder Tener a sus hijos Y a sus ciudadanos La libertad De poder estudiar Y poder Hacerse profesional Porque tú sabes Que sin profesión No se puede Vivir Ya en ninguna parte Del mundo Y asegurarse Que los hijos Vayan directo A la universidad Que se queden En medio camino Lógico Tiene que ver Una disciplina Porque tú sabes Todo el esfuerzo Que se está haciendo Y el trabajo Es Tiene que Se tiene que aprovechar Los jóvenes Los jóvenes Hoy en día Lo recomiendo Tienen que Aprovechar Y entender Que el tiempo Que tiene Es un tiempo De oro Hoy Ellos pueden Aprovechar Todas estas oportunidades Dentro de lo que Le conlleve Para que puedan tener Trabajo seguro A futuro Y por la seguridad También de los chicos Claro Lo que yo quiero Lo que yo quiero Que los jóvenes Salgan en la mañana Y en la tarde Regresen O en la noche Regresen a su casa Es lo que los padres Familia Que yo me encuentro Viven preocupados Y me piden eso Entonces Tenemos que actuar Nosotros Por el bienestar De nuestra familia De nuestros hijos ¿No? Que vayan a lugares Seguros Que vayan a lugares Donde ellos puedan Desarrollarse Con la tranquilidad Y con la seguridad De que van a ser Buenos profesionales Va a haber centros Donde ellos Tengan que hacer Sus prácticas Todo es un paquete Un programa de trabajo Para lo que conlleve Al desarrollo En lo que es El tema de educación A veces los chicos También están expuestos A pesar de un peligro ¿No? Se pongo Se ha traviado Una chica Que ya va Casi dos semanas Se está con el paradero ¿No? Y a veces Están impuestos Pues también A personas Que están En consecuencia ¿No? Supuestamente Hay un Sospecho De que Le hayan secuestrado A esta chica ¿No? Y la seguridad Es muy importante Acaban de avaliar Acaban de avaliar Acaban de avaliar A una persona En Chocaya En estos instantes ¿No? Y la seguridad Va a ser otro De los puntos En los que va A tener también Que enfocar ¿No? Su plan de gobierno Mire Mire Usted tiene toda la razón Lamentablemente Estamos expuestos A todos estos problemas Por eso le pido A la familia Que tenga mucho Que se dedique tiempo Los padres Los tíos Los vecinos Se apoyen Unos a los otros Porque con tanta Delincuencia Vivemos realmente Preocupados Uno de los temas Que quiero tocar Ahora es La seguridad ciudadana Justamente De eso se trata Nosotros vamos A modernizar El sistema De lo que es La seguridad ciudadana Con drones Que va a tener Controles En cada Anexos En la cual Se va a centralizar A una central Que va a transmitirlo Directamente Conectado A la central De Mala Vehículos De última Generación Vehículos Inteligentes Para detectar A estos delincuentes Pero quiero decirte Algo Mira Luis La desocupación Es lo que trae La delincuencia El vicio Es lo que trae La delincuencia No sé si te acuerdas Que nuestros ancestros Siempre nos decían Que la ociosidad Es la madre De todos los vicios Y eso es lo que Nosotros tenemos Que combatir Con este tema De educación Generar empleo Controlar A nuestras calles Y verás Que vamos a poder Combatir Con este mal Que nos está haciendo Realmente Mala fama En todo El valle Y segundo lugar Nos tiene a todos Estresados Bueno con Walter Vamos a hablar Sobre Las personas De la tercera edad Que apoyo Hay para nuestros abuelitos Para las personas Ancianas Las personas ya De avanzada edad Dentro de su plan De gobierno Usted propone La casa Del adulto mayor Coméntenos al respecto Si Mira Las personas De la tercera edad Tienen que tener Un lugar Donde puedan llegar Donde puedan descansar Donde puedan hacer Sus actividades Sus ejercicios Sus tratamientos Psicológicos Sus terapias Hoy en día Es una lástima Que las personas De la tercera edad Que nos han dado Tanto Su vida Su juventud Por mala Y por nosotros Estén arrimados Perdóname la expresión Pero es así Por ejemplo Ahora donde queda En los paltos Del corazón de Jesús Cómo es posible Que estos pobres ancianos Tengan que ir Hasta allá Subiéndose a uno Mototaxi Otros con ayuda Otros caminando Porque anteriormente Gentilmente La señora La dueña De la melchorita Muy buena gente Y de buen corazón Estuvo dando Su espacio En su patio Cómo puede ser posible De que ellos Tengan que estar En una situación De esta forma Dando lástima Cuando ellos Tienen Todo el derecho De tener Su propia Su propio Local Su propia casa Con sus especialistas Y eso es Lo que yo me he comprometido Y es lo que lo tengo En plan de gobierno Construir la casa Del adulto mayor Moderna Un lugar Donde los Las personas De la tercera edad Que todos Vamos a llegar A esa edad Darle un lugar Donde ellos Se sientan contentos Donde se sientan Complacidos Donde se sientan Tranquilos Y donde ellos Puedan recibir Por cada quien Por cada enfermedad Que tenga Su debida terapia Su debida atención Su debida Su dieta Especial Ahí es donde Yo quiero llegar Donde quiero llegar Que ellos se sientan Y tengan Todo esta ayuda Y todas estas facilidades Y para eso Vamos a poner Un vehículo Donde las personas Que ya realmente Necesitan Digamos Ayuda Puedan ir Estos vehículos A recogerlos Y luego regresarles A su casa Con la seguridad Con la seguridad Del caso ¿No? Yo estoy Abocado A este proyecto Y lo voy a realizar En mi gestión Bueno Vamos a ir Cambiando poco a poco Entonces el rostro Del distrito de Mala Y Aquí vemos También Dentro de sus planes Construir La colonización Avenida San Pedro Así es Mira Mi estimado Aquí tenemos Un Un problema serio En vista Del crecimiento De Mala Solamente Los proyectos Que se realizan Son de corto plazo Que pasan Tres, cuatro años Y quedan obsoletos Lo han hecho Cada Gobernante Que ha entrado De Alcalde En nuestro distrito Y Mala Necesita tener Una buena avenida Que sea La salida De Mala Y para eso Tengo proyectado Lo que es La avenida La Prologación San Pedro Es la avenida Que viene Desde Santa Rosa Pasa por Pasa por La Videna Cruza el hospital Y va a continuar Una Una buena avenida Con señalización Compuestos Compuestos De negocios Para las personas Que estén formalmente Registrados Para que las personas Que vengan a Mala Y salgan Puedan instalarse Puedan Tener restaurante Puedan tener Donde comprar Su fruta Puedan tener Donde comprar Que se yo Recuerdos De la zona Y esa avenida Va a culminar Con la autopista Uniéndose a la Panamericana Sur Esa va a ser Una salida Moderna Una salida Muy Muy viable Para todo visitante Y para nosotros Los mariños Que tenemos que tener Esa avenida Principal Esa se va a llamar La avenida Prolongación San Pedro Vamos a hablar También sobre La basura La higiene La limpieza El orden Es muy importante Para la buena imagen En nuestro distrito Para la buena imagen Ante los visitantes Ante los turistas Uno de los objetivos Principales Yo como ecologista Es combatir El tema De la contaminación Y el tema De la contaminación Lo vamos a comenzar Por casa Por las escuelas Con nuestros jóvenes Con nuestros niños Y con nosotros mismos Con la ciudadanía Entonces Nosotros vamos Vamos a firmar convenio Con una empresa alemana Que se va a encargar De la limpieza general De nuestro distrito Con camiones modernos Con tachos de basuras Modernizadas Y ellos van a Industrializar la basura En tal sentido Que La basura Se va a seleccionar Por lo que es Plástico Vidrios Cartones Latas En fin Esta basura Que va a ser procesada Va a ser industrializada Y va a generar empleo También Ya Es una nueva Etapa En la cual Tenemos que trabajar Dentro de la modernidad Ya hoy día Los países desarrollados Lo usan Es utilizado En Japón Es utilizado En Alemania Y está dando resultados En Chile Entonces Lo que nosotros Vamos a hacer Es de que Estas empresas Se encarguen Por la basura De Mala Y de los distritos Vecinos de Mala Entonces Va a haber Una generación De De empleo Que la cual Se va a entrenar Y se va a justificar A las personas Para ese trabajo Adecuado Porque hoy día La basura Va a tener Que arrojarnos Lo que es Energía Pero tiene que llevar Una preselección Entonces Eso es Lo que yo tengo En proyecto Traer para Mala Que va a ser Uno de los distritos Del sur Del Perú Del cual Entraría A un sistema Moderno De lo que es La industrialización De la basura Hay que educar Hay que sensibilizar A la población Para que Nuestra ciudad Este limpia Estaba mirando La vez pasada Un video Donde los barristas De Japón Recogían su basura Recogían su botella En el mundial ¿No? Después de hacer las barras Así es Luis Mira Es parte De la educación Como te decía En un inicio Ya Tenemos que empezar Primero con nuestros niños Con nuestros jóvenes Con nuestros adolescentes Y después con la población Trabajar en conjunto Y colaborar En el tema de la limpieza Yo he visto También en la calle Tú ves Vas Y la gente tira la basura Al piso No respeta No son capaces De echarlo a un tacho Entonces Así como nos han demostrado En este mundial Que es un mundial Interesante Nosotros también Tenemos que aprender De las cosas buenas Y lo tenemos que hacer Nosotros como ciudadanos Porque si nosotros Queremos nuestro distrito Nosotros mismos Tenemos que saber Cuidar nuestro distrito No se trata De simplemente Que otro lo haga ¿Me comprendes? Sino nosotros mismos Colaborar y apoyar Para poder Ser más limpio Porque lo que es La limpieza Es lo que nos trae salud Además Si nosotros tenemos Tú sabes que tenemos Una buena cantidad De turistas Que se van muchas veces De mala Y se van a calango Por el mismo hecho De que Encuentran Un mala desordenado Encuentran Un mala de laberinto Un mala lleno de basura Y eso es malo Entonces Nosotros los maleños Tenemos que empezar A respetarnos Unos a otros Querernos unos a otros Y ayudar Y apoyar con la basura El hecho de limpiar No significa Que eres menos Al contrario Es parte de lo que es Formación Es parte de lo que es Educación Y eso es lo que Nosotros tenemos que aplicar ¿Te acuerdas Un tiempo Que Bueno Estoy hablando De casi 20 años atrás La gente no respetaba Fumaba delante De cualquier otra persona O de los niños Hoy como verás Se ha reducido ¿No es cierto? Se hizo una gran campaña Un gran trabajo Hoy día Hay lugares Donde las personas Pueden fumar Y donde las personas No pueden fumar Inclusive Hasta para botar El pucho del cigarro Ahora Hay que tener mucho cuidado Porque botas En un lugar Donde puede causar incendio Y es por eso Que a veces Vienen los grandes incendios Igualito Eso es parte de la basura Entonces Tenemos Tenemos que poner Más tachos Tenemos que poner Más Más apoyo En el sentido De las bolsas Integrarlo Para poder Botar Los desperdicios Clasificándole ¿No? En latas En cartones En vidrio Y eso ayudaría Ese es un programa En el que Como te vuelvo a repetir Con estas compañías Internacionales Queremos fomentar Y queremos Aplicarlo En mala Y estoy seguro Que eso va a dar Resultado Hay que darle Una buena imagen A nuestro distrito Así es Bueno y también Apoyar a nuestros agricultores Vamos a hablar un poco Sobre la forestación Del plátano Mango Y falta Para poder Exportar Mira Luis Yo te comento No sé si tú conoces La provincia de Casma Mira a ver La provincia de Casma Hace 20 años Solamente era una provincia Que dependía De la pesca Como tú sabrás La pesca En estos últimos años Ha ido decadiendo Ya no es Como eran En los tiempos De nuestros padres De nuestros abuelos Cada vez hay menos pesca Entonces Como era también Una provincia En crecimiento Ok Había mucha demanda De trabajo La delincuencia Estaba a la orden Del día El desorden Era fatal Hasta que hubo Un alcalde En ese entonces Y en convenio Con los alcaldes De Piura De Tambo Grande Y de Suyana Llegaron a un convenio Y empezaron a trasladar Lo que son Las semillas Los plantones De mango Y empezaron A sembrarlo A hacer el tema De irrigación En la parte Desértica De De esta ciudad ¿No? Entonces Más o menos Utilizaron en un principio 100 hectáreas Ya Con canales de riego Con riego a goteo ¿No? En un desierto Imagínate tú Y Así fue creciendo Y hoy día Casma Tiene 3000 hectáreas De terreno En el cual Es uno de los Exportadores Fuerte de mango Ken Es exportador De lo que es La palta Haas Y es exportador De plátano Chiquita Mira tú Hoy en día Tú vas a Casma Y encuentras Una ciudad Poderna Ordenada Con bancos Con moles Con colegios Con institutos Y eso Y eso es lo que Genera Lo que es La agroindustria La exportación Eso Es lo que yo quiero Traer para Mala Eso es lo que yo Quiero convertir En Mala En un distrito Donde tengamos Que nosotros Tener productos Para la exportación Donde ahí Vamos a generar Trabajo Para los chicos Universitarios Para los chicos De carreras técnicas Para las personas Que están desempleadas Para lo que son Las fábricas Para lo que son El tema del proceso De riego-goteo Para lo que son Semillas mejoradas Y esto lleva De la mano Inclusive al turismo Y también lleva La mano A lo que son Capacitaciones Para poder participar En ferias internacionales Ya sea A nivel local A nivel distrital A nivel Sudamérica A nivel internacional Porque hoy en día Los alimentos De buena calidad Que tú fabriques En otras partes Del mundo Tienen mucha demanda Entonces Trabajar productos Directamente En lo que es agroindustria Con la transformación De productos Con valor agregado Es ganar más dinero Y al ganar más dinero Nuestros agricultores Nuestros familiares Nuestros amigos Que van a trabajar Van a tener Y van a ganar Van a estar dentro De una planilla Van a estar Bajo un sistema De De AFP Va a tener un sistema De vacaciones En fin Se engrana En un piñón Donde todos Pueden Percibir Su desarrollo Entonces Esto tenemos que hacerlo Lógicamente Con los mismos jóvenes Con las mismas personas Con los mismos profesionales Desarrollar estos proyectos En nuestro distrito Eso es lo que yo vengo A proponer Ya tenemos que olvidarnos El pasado Tenemos que cambiar Tenemos que transformarnos Tenemos que ser Un distrito productivo Siendo un distrito productivo Nosotros Los pobladores Vamos a estar contentos Con nuestra generación Que venga Porque nos van a encontrar Personas preparadas Nos van a motivar A tener A nuestros hijos A que se dediquen más A los negocios Se dediquen más Al tema De lo que es la capacitación A lo que es la educación Y poder nosotros Participar En uno de los Puntos más importantes Que es el desarrollo industrial Estamos llegando ya A la parte final De esta entrevista Saludos Para toda la población Malina Que está de fiesta patronal Ya se llamaba la feria Y bueno Sería bueno Que nuestros agricultores Así como usted lo dice Estén ya mostrando Este fruto mejorado Que usted está proponiendo Esperamos que en algún momento Se llegue a realizar eso Como una feria Agropecuaria De repente Así es Mire Yo en primer lugar Quiero decirle A todos los A mis paisanos maleños A mis vecinos y vecinas Hace 15 años Con Pancho Francia Se trabajó El proyecto De la manzana Santa Rosa Que hoy día Lo llaman la manzana Golden Ya tú lo debes Haber comido Hoy día Ya la manzana Está empezando a producir Pero en un principio Las personas Eran un poco recias Cambiar ese tipo de manzana Por la manzana Israel O por la manzana Winder Era un poco recia Hoy en día Esa manzana Es una manzana competitiva Que tiene demanda Ya en Lima Imagínate tú Si nos vamos nosotros Desplayando Internacionalmente Sacar esa manzana Le sacamos la mugre A los chilenos Porque tenemos Una manzana sabrosa Una manzana bonita Una manzana Que no se oxida Eso en el extranjero Va a costar Un buen dinero Y va a fomentar También lo que es La demanda A nuestro distrito Entonces Yo le digo A todos los amigos Agricultores Que tengamos esperanza Que tengamos La certeza De que Walter Ormeño Va a cumplir su palabra Que Walter Ormeño Con Francis Allison Vamos a lograr El objetivo De lo que necesita Nuestro distrito Y necesita nuestra provincia Sobre todo Que venimos Con el deseo De trabajar Por el pueblo Queremos nosotros Que el pueblo Salga adelante Que el pueblo No tenga necesidad Que el pueblo No siga padeciendo Como lo viene haciendo ahora Tenga la esperanza Y tenga la seguridad Y tenga el compromiso Que soy maleño 100% Mis padres Muchos de ustedes Lo conocen Y quien no lo conoce Pregunte Quien fue Héctor Ormeño Héctor Ormeño Espinosa El famoso cutrí Fue muy respetado Reconocido En mi distrito Siempre sacó la cara Por mala En el deporte En el trabajo En todo sentido Mi madre Que en paz descanse Margarita Aleman Ávila Una mujer Muy trabajadora Que nos supo formar Que ha sido estricta Con nosotros Que ha sido una mujer Que nos dio Que se abocó A la educación De sus hijos Y hoy en día Yo Que pertenezco A la promoción 1979 También quiero decirles Que mi principal asesor En este gobierno Que venga Va a ser el profesor Guapaya Nuestro profesor de matemática Nuestro profesor emblemático Un profesor que también Ha sido regidor En el gobierno Del señor Bacayán Entonces Estamos haciendo las cosas Desde un principio Bien Y estamos haciendo las cosas Con la seriedad Que nuestro distrito Necesita Por eso Hay que esperar A que nosotros Tengamos que enfocarnos En que nosotros mismos Los maleños Podemos salir adelante No necesitamos De que nos vengan a enseñar Cómo salir adelante Por eso A ustedes vecinos Y vecinas Quiero saludarles Por estas fiestas Que la reciban Como siempre Hemos recibido Con mucho anhelo Ojalá que sea Una fiesta Bonita Que no haya Mucho problema Que no haya Mucho Muchos accidentes Hay que cuidarnos Hay que respetar Hay que Llevar las cosas Con calma Y evitemos Los problemas Esperemos Que pasen Una bonita fiesta Y deseándoles Desde ya Pues Calurosamente Con todo El afecto Con todo El cariño Que tengo Hacia ustedes Que Podamos Trabajar En conjunto Y las inquietudes Que tengan Tienen ustedes La disponibilidad De mi local Que está en la plaza De armas Al costado De las comisarías Todas las preocupaciones Las interrogantes Que tengan Estoy Dentro de la capacidad De decirles A ustedes Y explicarles Y poder estar En contacto Con ustedes En colaborar En este En este Camino En el cual Nos hemos propuesto Para poder llegar A la alcaldía De Mala Ya está cerca Usted De la alcaldía Su local Está muy cerca De la municipalidad Si Estamos cerca Si El año pasado La campaña Estaba un poquito Más lejos Hay que marcar El número uno Así como El número uno Del arquero De Loco Napo De Quiroga Y de todos Los arqueros De Nana De Meitro De todos aquellos amigos De la promoción Que con mucho cariño Con mucho anhelo Recuerdo Que estaba En los tres palos Un saludo especial Para mi amigo La rata De Pujama Que también fue Arquero Capo Que también Ha estado Aniversario El club De empleados Hace unos días Y Por supuesto Por supuesto Por supuesto Ya en otra oportunidad Voy a venir también A expresarme Los proyectos Que tengo Los proyectos De pesca Y el proyecto De la zona industrial Que es lo que tengo En mente Para Mala Porque Mala Merece Cambiar Mala Merece Ser un distrito Importante Estamos a una hora De Lima Somos un valle Tenemos buenos productos Tenemos gente Que quiere trabajar Queremos Que los jóvenes Se sientan Orgullosos De nuestro distrito Así como nosotros Que hemos nacido En esta tierra Si algún día Nos fuimos muy lejos Y aquellos que están Lejos todavía Por la misma necesidad De querer salir adelante No tuvimos que ir Dejando nuestra familia Dejando nuestra tierra Pero aquí estamos Ahora he vuelto Para trabajar Ahora he vuelto Para poder Poner el hombro Y entre todos Sacar adelante Nuestro distrito Bueno Bueno Una vez más Agradecerle A todos los radioescucha Y Un caluroso Y afectuoso Saludo Con respeto A todos mis vecinos Y vecinas A mi promoción 1979 1979 Miguel Grau A todos mis amigos A todos Mis A mis sobrinos A mis hijos Y en general A la familia A mis tíos también Y a mis tías Un fuerte Y caluroso saludo Y que tengan Una bonita Fiestas Ahora Para el día De San Pedro Y San Pablo Tiene que poner de vista El doctor Guelte Dormeño Que ahora va por Cañete Avanza El número uno Una pausa Y retornamos Nuestra programación Hoy va Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.